¡Suéltame! Esto no es una película. ¡Televisión, niños! ¿Dónde está mi sombrero que tengo que irme? Me va a bajar el avión. Chao, niños juiciosos. Chinitas, buenos días. Pasajeros a bordo. Para Bolívar 601. Bueno, ya dejé esa cara de tragedia. ¡Los van a matar! Tranquilo, si a nadie le pasa nada. Ya está quieto. Esto es un atraco. 30 horas que convierten a este secuestro en el más largo en la historia universal del continente latinoamericano. Nosotros somos una familia. La niña no ha comido nada. ¿Si le pueden avisar a mi mamá en Calli? 200 mil dólares y le suelto a los rehenes. Póngase en serio. Va a ser un terrorista de verdad. Tiene 4 horas para pagar. ¡Le mato a un pasajero! Tenemos que escapar de este avión, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Emages! ¡Ex quote, por favor! ¡Está en serio! ¡Más gente de loそして! ¡ skating�! ¡Ob menos nos matamos! Usted lo único que tiene que acordarse es de sonreír. Gracias por ver el video.